Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy te traigo un vídeo sobre una herramienta, sobre una extensión para no me ser espectacular. De verdad que es espectacular. Se trata de un gestor del portapapeles. Y tú dirás, ¿un gestor del portapapeles a estas alturas del siglo XXI? ¿En serio? ¿En 2022, en pleno 2022, me vienes a hablar de un gestor del portapapeles como lo máximo, maximorum? Pues sí, efectivamente, te vengo a hablar de exactamente eso y te vengo a hablar como máximo, maximorum. Porque lo cierto es que siempre, siempre pienso en los gestores de portapapeles como los gestores de portapapeles clásicos. Es decir, los gestores de portapapeles que cuando tú lo despliegas aparece en forma vertical en la parte derecha de la ventana, debajo del panel. Y siempre lo he visto así, siempre lo he entendido así y siempre he creído que debería de ser así. Sin embargo, pues un desarrollador ha pensado que no, que no tiene por qué ser así. Que hay otras soluciones, que hay otras alternativas, que hay otras posibilidades para mostrar el contenido de tu portapapeles. Y efectivamente, aquí está, Pano. Pano, y lo ha definido así el desarrollador de la aplicación, como la siguiente generación de gestores de portapapeles. Ya era hora que a alguien se le ocurriera algo diferente. Lo cierto es que, y no te voy a engañar, durante el año pasado he estado muy tentado de hacer un gestor de portapapeles. Pero como te digo, un gestor de portapapeles clásico. Es decir, que te lo muestra en vertical, que te muestra uno debajo del otro. Pero no lo he hecho hasta ahora. Una de las cosas que me paraba era básicamente que iba a hacer algo que ya estaba. Simplemente iba a añadir básicamente la parte de las imágenes, que normalmente los gestores de portapapeles no lo encuentras. Este, en el que te voy a mostrar ahora, sí que está. Precisamente, esta es una de las características que sí que vas a encontrar las imágenes también en tu gestor de portapapeles. Perfecto. Pero luego, la vista tradicional de mostrarte uno debajo de otro todas las capturas de pantalla, ¿qué quieres que te diga? Volvemos a lo mismo. Y sin embargo, este desarrollador ha utilizado algo completamente distinto. Y es mostrarlos en horizontal. Mostrar en horizontal todas las capturas de pantalla. Tanto las correspondientes a texto como las correspondientes a imágenes. Me parece una idea brillante. Esto es una de las características que un poco te vengo diciendo desde hace tiempo. Que cada vez estoy viendo cosas mucho más interesantes en el ecosistema de GNOME. Estoy viendo cosas más interesantes, muy interesantes y desarrolladas con mucha elegancia y estilo. Y sobre todo, y algo que estoy siendo bastante cansino en los últimos tiempos, es que son herramientas, aplicaciones, que terminan por ser muy coherentes con el ecosistema. Que se integran perfectamente en el entorno de escritorio. Y se integran perfectamente dentro del entorno de escritorio. O sea, básicamente porque las guías de diseño de GNOME. Que parece que, bueno, pues llegaron ahí como aquel que quiere o no quiere. Pero han permitido que cuando te enfrentas a cualquier aplicación, más o menos, el aspecto que tenga es exactamente el mismo. O sea, exactamente el mismo. O sean por lo menos muy parecidas. En fin, que me enrollo y me emociono con todo esto. Pero no solamente de esto te quería hablar. Te quería hablar básicamente de esta herramienta, de esta aplicación. Te quería hablar básicamente de Pano. Que es un gestor del portapapeles. Y es un gestor del portapapeles espectacular. De verdad que sí. Mira, yo si ahora pulso Shift Windows V. Verás que en la parte inferior aparecen todas las capturas de pantalla. Bueno, menos esta que le tapa a mi cabezón. Aquí tienes un montón de capturas de pantalla que he estado haciendo recientemente. Por ejemplo, si ahora copio esto. Copiar imagen. Shift Control V. Perdón. Copiar enlace. Ahora. Vale. Ahí tienes el enlace. Ahí tienes. No solamente esto. Fíjate este detalle tan interesante. Te permite realizar búsquedas. Y ahora yo busco un launcher. Es que es muy bueno. Es que es muy bueno. Este es otro de los problemas que yo tenía. Yo digo, ahora claro. Pongo en vertical todas las capturas de pantalla que haya hecho. Todas las imágenes que haya copiado. O todo lo que haya copiado. Y cómo lo busco. Si tengo 20 o 30. El primer problema con el que me voy a encontrar es que se van a salir del este. Por ejemplo, ahora puedo copiar esto. Control C. Control C. Shift Control V. ¿Ves? Ahora también tengo copiado esto. Más interesante todavía. Que puedo trabajar directamente aquí sobre lo que quiero. Es decir, por ejemplo, ahora podría copiar directamente este enlace. Y lo puedo pegar. Aquí directamente. Y estas son las grandes ventajas que tiene todo esto. Es brutal. Simplemente es brutal. Bueno. Después de esta emocionante emoción que me he venido. Vamos a ver. Vamos a ir directamente a. Nome Extensions. Aquí lo tenemos. Y ahora vamos a buscar Pano. Que es la herramienta de la que te estoy hablando. La instalación, como de costumbre, es súper sencilla. Simplemente lo único que tienes que hacer es, una vez estás aquí, pulsar ON y te la va a instalar. Y desde aquí ya puedes acceder directamente a la configuración. Decirte que necesitas libgda para la extensión. Esto es porque trabaja con SQLite como base de datos. Y para acceder a SQLite, pues necesitas esta extensión. Aquí simplemente con instalarla, con sudo apt install, tititín, tititín, y lo tendrías. Y respecto a la configuración, es súper sencilla. Primero, ¿dónde está la base de datos? Que se encuentra directamente en esta ubicación. Local, SAR, PAN, no sé qué, no sé cuántos, PAN, ODB. La longitud máxima del historial, que te permite entre 10 y 500. Yo actualmente la tengo configurada a 20. El atajo global, que yo lo tengo puesto ahora por defecto, la misma que viene en pano, que es mayúsculas super V. Y luego esto que te permite limpiar el historial. Si yo ahora pulso Shift Windows V y le doy a clear, me pregunta que sí, le digo que sí, Shift Windows V y ya está. Ya está limpio. ¿Ya ves? Es súper sencilla. Pero súper sencilla y súper práctica. Mira, copiar enlaces y Windows V. Y ahí la tengo. Que quiero copiar otras cosas. No sé, es que... Se supone que este ya... A ver, si Windows V... Sí, está copiado el texto. En fin. Ahí lo tienes. Entonces, como te digo, otra herramienta, otra aplicación, otra extensión espectacular para NumSell. Otra... Una extensión que, como ves, te permite, te facilita muchísimo el trabajo, sobre todo a la hora de trabajar. No solamente esto. Sino que, a ver, si no me equivoco, en la página de omhubuntu, no sé si te decía alguna cosa más. A ver, por aquí, no, aquí no dice nada. Aquí, vale. Con las teclas de navegación te permite moverte entre los... A ver. Espérate un segundo. Con las teclas de navegación te permite desplazarte entre ellos. Con lo cual, tienes ahí otra ventaja adicional. No necesitas otra vez el teclado. Simplemente, Ctrl-C, Ctrl-V, Shift-Ctrl-V para copiar. A ver. Aquí había más atajos de teclado. A ver. Con izquierda y derecha, con las flechas izquierda y derecha, puedes navegar entre los iconos. Y arriba y abajo te permite moverte entre el foco y, o sea, entre las copias que tengas, si Windows sube. Es decir, arriba y abajo, y ahora, cuando estás abajo, puedes desplazarte con izquierda y derecha de una en otra. Con, o sea, con borrar. Borras, por ejemplo. Voy a borrar esta. A ver. Bueno, pues no voy a poder borrar porque yo no tengo la tecla de suprimir. Es lo que tiene. Vale. Y poco más. Bueno, si quieres colaborar en el proyecto, aquí te dice que la aplicación, esta extensión en concreto, está implementada en TypeScript, que la tienes que transpilar a JavaScript, y que para poder implementar la aplicación, pues necesitas Node.js. Yo, bueno, habría que ver exactamente cómo está hecha esta. Yo, en particular, de todas las que tengo, no tengo ninguna extensión que esté implementada utilizando TypeScript. Todas están implementadas utilizando JavaScript directamente, y en ningún caso he utilizado Node.js. Entonces, supongo que habrá utilizado Node.js por algún tipo de extensiones, o sea, de extensiones, de herramientas, de algún tipo de utilidades adicionales para poder realizar la transpilación y todo este tipo de cosas. Pero, en general, no necesitas nada de esto. Y, vaya, de hecho, actualmente, esta extensión está corriendo directamente en mi equipo, simplemente con GJS, con GGS, y funciona perfectamente como ya has visto. Sí que he notado que cuando está el navegador, cuando está el Firefox desplegado al máximo, no termina de funcionar exactamente bien. Fíjate, Shift-Ctrl-V, si ahora despliego, ¿ves? No se queda fija. Esto tiene que estar. Pero, bueno, es un pequeñito detalle que yo creo que no tiene gran importancia, sobre todo con las posibilidades que te da esta herramienta. Y poco más, espero que te haya gustado esta fantástica extensión para NumSell, este verdadero paradigma en cuanto a lo que se refiere a la gestión de tu portapapeles, para trabajar con tu portapapeles de forma cómoda, práctica y, sobre todo, muy elegante. Pero, bueno, yo que te diría que aquí está parejo, exactamente. Esta es del tipo de aplicaciones que a mí me gustan, en donde no solamente importa la parte de que sea una herramienta muy práctica, sino que también importa la parte de la interfaz de usuario, que la experiencia del usuario, la user experience, sea la mejor posible. Y sea la mejor posible que, con esto ya has visto, que funciona perfectamente. Voy a ver si puedo reportarle al desarrollador de la aplicación exactamente esto, para ver si lo puede corregir, que me imagino que tiene que ser una tontería relacionada con el tema de la maximización de alguna ventana o algún tipo de cosas. Pero, bueno, sobre todo, te recomiendo que la instales y la pruebes, que vas a flipar, vas a flipar. Y poco más, espero que te haya gustado este vídeo. Por eso, recuerda que te suscribas, pues por aquello de dar a conocer este proyecto a cuanta más gente posible mejor, para que más gente se emocione con el mundo de Linux, con todas las posibilidades que tienes. Y poco más, nos vemos en un futuro vídeo. ¡Hasta luego!